Hoy queremos ofrecerte esta mejora, en estado de construcción que cuenta con un amplio terreno llano de 1,346 metros cuadrados con un frente de 32 metros cuadrados. Rodeada de otros inmuebles y centros comerciales en desarrollo lo que implica ganancias por concepto de revalorización a mediano plazo. Precio, 8,450,000 pesos. Descripción. Tamaño total del terreno, 1,346 metros cuadrados. Área de construcción de 198 metros cuadrados. Clima fresco y agradable la mayor parte del día. Piscina y jacuzzi. Tres habitaciones. Dos baños. Sala con chimenea. Comedor. Dos cocinas. Terraza. Galería. Gazebo. Dos cisternas. Verjas perimetrales. Área de lavado. Jardín con distintas especies de pinos, árboles frutales, plantas y flores. Acceso al río Jimenoa a tan solo 3 minutos. A dos minutos de distancia campo de golf y reconocido restaurante. A ocho minutos de distancia al centro de Jarabacoa. Agua garantizada. Parqueo para varios vehículos. Parqueo para varios vehículos. Parqueo para varios vehículos. Ac disappear. Parqueo para varios vehículos. Arribata.